Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta iniciativa. Me parece muy interesante y para mí es un honor y un placer. Gracias. Yo voy a hablar sobre mi experiencia en el tratamiento endovascular de los aneurismas cerebrales rotos. Bueno, se puede manifestar de diferentes formas, como lo vemos en estas imágenes y lo más importante que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes es que la complicación que produce una mayor mortalidad es el resangrado precoz, que ocurre entre el 8 y el 23% de los pacientes y el periodo de máximo riesgo son las primeras 24 horas. A partir del segundo día el riesgo o la probabilidad disminuye progresivamente. Por eso las guías recomiendan el cierre de la aneurisma lo antes posible. Tenemos dos tipos de tratamientos posibles, el tratamiento endovascular y el tratamiento quirúrgico. Y en el año 2002 se publicó el estudio ISAT, que es un estudio prospectivo randomizado, en el que se compararon los resultados entre los pacientes tratados de forma endovascular y los pacientes tratados de forma quirúrgica. Y estos resultados clínicos fueron mucho mejores en el grupo endovascular. Por eso las guías recomiendan que se valore o considere el tratamiento endovascular siempre que sea posible. No debemos olvidar de todas formas cuáles son nuestros resultados locales, cuál es nuestro entorno, porque probablemente haya centros donde los resultados quirúrgicos sean mejores que los endovasculares. Nuestro protocolo es que cuando se sospecha una hemorragia aneurismática en un TC basal, habitualmente se realiza una GTC, lo que supone que tenemos habitualmente el diagnóstico de aneurisma roto antes de entrar en la intervención. Todos nuestros pacientes ingresan en la UCI, incluidos los resultados clínicos buenos, y tienen una valoración neuroquirúrgica. Nuestro objetivo es ocluir el aneurisma lo antes posible y lo hacemos habitualmente durante las primeras 24 horas. Solo en aquellos casos en los que sea necesaria una actuación urgente, como los hematomas compresivos, pues lo hacemos sobre la marcha. El tratamiento de elección en nuestro hospital es el tratamiento endovascular. Nosotros somos los que decidimos si no vamos a poder embolizar el aneurisma y en estas situaciones es cuando llamamos a neuropirugía. La práctica, o lo que suele suceder en la práctica, es que casi todos esos aneurismas rotos son embolizados, porque en aquellos casos en los que tenemos más dudas, como por ejemplo los aneurismas tipo blister, son casos que también es difícil resolver desde el punto de vista quirúrgico. Nuestro objetivo, por tanto, va a ser embolizar el aneurisma con COIS para obtener el máximo grado de cierre y, lógicamente, lo intentamos hacer con el menor número de complicaciones. Y eso se hace porque el grado de empaquetamiento, el grado de cierre del aneurisma, es el factor más importante para disminuir el riesgo de resangrado precoz. Todas las intervenciones las realizamos con anestesia general y es interesante realizar siempre un DIN-ACT sin contraste antes de empezar la embolización para diagnosticar resangrados que hayan pasado desapercibidos desde el punto de vista clínico. Esto es especialmente importante en pacientes sedados como en esta imagen que vemos aquí. Vamos a través de punción arterial femoral. Colocamos un introductor corto H8F, luego un introductor largo de 90 y un catéter intermedio de 115 posicionado lo más instal posible. Con esta combinación vamos a tener un excelente soporte proximal y vamos a tener un catéter intermedio muy cerca del aneurisma, lo que nos va a permitir trabajar con mucha seguridad. Realizamos una angiografía 3D para buscar la proyección de trabajo y nuestra técnica habitual es la embolización con COIS asistida con balón en prácticamente todos los casos. Habitualmente utilizamos un balón de luz única y un único balón. Generalmente intentamos evitar los esténs en fase aguda porque los pacientes no están antiagredados. Esto supone un riesgo de trombosis y además estos pacientes en muchas ocasiones necesitan medidas quirúrgicas posteriores. Cuando nos enfrentamos con un aneurisma cerebral roto tenemos que saber un poco qué probabilidades tenemos de tener éxito. En el estudio Clarity se incluyeron más de 700 pacientes de 20 hospitales diferentes y aunque existen diferencias importantes entre los porcentajes de cierres según lo indique el operador o el CoreLab, lo que vemos en general es que en un porcentaje elevado de los casos vamos a poder conseguir o un cierre completo o un cierre con remanente en el cuello. Es decir que en general el tratamiento endovascular consigue cerrar adecuadamente la mayor parte de los aneurismas rotos. El remodeling es la técnica asistida que mejor ocluye el cuello de la aneurisma por encima de cualquier tipo de stent y por encima de cualquier coil que queramos poner como coil de iniciación. Y además tiene la ventaja de que es una técnica modificable que podemos ir adaptando en cada caso, inflando más o menos el balón y que también podemos ir modificando según modificamos la posición del mismo. Tenemos los tipos de balones, los de luz única y los de doble luz. En mi experiencia personal, los balones de doble luz navegan un poco peor y son un poco más rígidos que los balones de luz única. Esto asociado a que hay veces que tenemos incompatibilidades con los caracteres intermedios que utilizamos y el microcatheter que usamos para la embolización hace que generalmente utilicemos los balones de luz única. Posicionamos primero el balón cubriendo el cuello de la aneurisma y posteriormente caracterizamos el aneurisma con el microcatheter. Eso tiene la ventaja de que si durante el cateterismo rompemos el aneurisma podemos inflar el balón para controlar el sangrado. En aquellos casos en los que no sea posible posicionar el balón donde queramos podemos cambiar a balones de doble luz que nos permiten utilizar la guía que queramos o también podemos utilizar una microguía o microcatheter y hacer posteriormente una maniobra de intercambio. Con respecto a los coils, tenemos una gran variedad de coils en el mercado. La mayor parte de ellos son coils de platino pero también hay coils que añaden sustancias o materiales para favorecer la trombosis del aneurisma son los coils bioactivos. Cuando definimos un coil, habitualmente hablamos de dos medidas, por ejemplo 3x15, 3 expresa el diámetro en milímetros del loop del coil, 15 expresa los centímetros que mide la longitud del coil y luego hablamos del sistema de 10, de 14 y 18 que se refiere al grosor del coil. En los coils actuales es verdad que habitualmente se incrementa progresivamente el grosor del coil a medida que se incrementa el diámetro del loop. Distinguimos los coils de iniciación de los coils de finalización. Con el coil de iniciación buscamos más estabilidad por lo tanto suelen ser coils de diámetros grandes, largos y mayor grosor. Utilizamos habitualmente la configuración 3D aunque al hacer remodeling no es imprescindible y lo que buscamos es crear una cesta que contenga el resto de los coils. Los coils de finalización, sin embargo, los se utilizan para empaquetar bien el aneurisma y habitualmente buscamos la suavidad, diámetros pequeños y menor grosor y son de configuración helicoidal. Cuando estamos en un aneurisma o una difurcación para saber dónde colocamos el balón es importante hacerlo en la rama que más involucrada esté en el cuello. En el primer caso sería en el lado izquierdo, en el segundo caso sería en el lado derecho y en el tercer caso podría ser en cualquiera de los dos lados. Este es un ejemplo de un aneurisma sencillo embolizado con balón. En primer lugar colocamos el balón a dos del lado derecho, posteriormente caracterizamos el aneurisma, introducimos una pequeña parte del coil y en este momento es cuando inflamos el balón. Convertimos un aneurisma de cuello medio en un aneurisma de cuello estrecho que nos va a permitir realizar una embolización con más efectividad y seguridad. Las ventajas del balón, aparte de que permite embolizar aneurismas de cuello ancho, son que favorece el cateterismo de los aneurismas, estabiliza el microcatéter, permite preservar ramas del cuello, mejora el grado de empaquetamiento y además nos permite controlar el sangrado si se rompe el aneurisma. Este es otro ejemplo de una embolización asistida con balón de un aneurisma de comunicante posterior con cuello ancho. Vemos como gracias al balón conseguimos un cierre completo. Un aneurisma del top de la basilar, en este caso se posicionó el balón en la arteria acelerada posterior izquierda, consiguiendo también un cierre adecuado con un pequeño remanente. Los balones también nos van a permitir embolizar aneurismas complejos de cerebro media, indicaciones clásicamente quirúrgicas, como este aneurisma globuloso que involucra dos ramas. En este caso, el posicionamiento distal en la primera imagen o proximal en la segunda imagen del balón nos va a permitir ir introduciendo coils preservando las dos ramas involucradas en el cuello del aneurisma. Este es otro aneurisma de cuello muy ancho, situado en el origen de la pica. Vemos que la pica sale del cuello. Otra ventaja del balón es que, como son compliance, se hernian siempre discretamente hacia el cuello del aneurisma y este comportamiento, en este caso, nos permite embolizar el aneurisma preservando el origen de la pica. En aquellos casos en los que veamos que esta técnica no va a funcionar, podemos introducir directamente el balón en la arteria que nace del cuello del aneurisma, como en esta arteria acelerada posterior con origen fetal y también vamos a poder conseguir cerrar el aneurisma sin afectar a la arteria. Por otro lado, también nos va a permitir en muchas ocasiones el uso de balón realizar cateterismos de aneurismas especialmente complejos, como este microaneurisma de comunicante anterior. El cateterismo nos pareció extremadamente peligroso por el tamaño. Lo que hicimos fue posicionar el microcatétero en frente del cuello del aneurisma, inflamos el balón un poco distal y esto nos permitió introducir el coil en el saco aneurismático desde fuera del aneurisma con un resultado bueno. Este es un aneurisma situado en la difecuación de la arteria carótida interna derecha. Vemos en la segunda imagen que la microguía entra perfectamente en el aneurisma, pero el microcatéter se queda enganchado en el cuello del mismo. Esta situación la podríamos salvar o solucionar cambiando esta guía por una guía de más soporte, pero en este caso, como tenemos el balón cubriendo el cuello del aneurisma, lo que hicimos fue inflarlo discretamente para modificar la anatomía y favorecer el catotidismo del aneurisma y conseguir este cierre. ¿Cuándo usamos dos balones en vez de uno? Pues en aneurismas que nos parecen extremadamente complejos como este aneurisma de difurcación de la arteria acelerada media izquierda, aquí vemos los dos balones inflados, lo que permite un cierre completo del aneurisma preservando las dos ramas. O en este aneurisma grande situado en la difurcación de la arteria carótida interna izquierda, también vemos que hemos inflado dos balones, uno a la M1 y otro a la A1 para conseguir un cierre correcto sin complicaciones. Cuando utilizamos un balón, igual que cuando utilizamos cualquier otro tipo de dispositivo, hay que tener en cuenta que se pueden producir una serie de complicaciones. No ocurren con mucha frecuencia, el uso de balón es seguro, es fácil de aprender, pero hay que tener en cuenta que pueden surgir complicaciones y que tenemos que estar preparados para ello. Pueden producirse trombombolismos o isquemias cerebrales por el lado del balón, podemos romper la arteria al hinchar el balón, se pueden haber perforaciones con la guía, vasoespasmo, se pueden salir y migrar cohes al desinfrar el balón y hay veces que los balones se rectifican y modifican la anatomía y al retirarlo podemos darnos cuenta de que hay un compromiso de la rama que antes no veíamos. En este aneurisma de comunicante anterior decidimos colocar el balón en la A2 del lado derecho, pero ya en el road mapping vimos que había un cambio importante de la anatomía, nos pareció más sencillo, más amigable colocar el balón en la A1 del lado derecho, vemos que ya no hay tanto cambio anatómico y esto nos va a permitir embolizar el aneurisma con la ayuda del balón sin problemas. Este es el mismo caso que habíamos visto al principio, cuando colocamos el balón en una arteria con mucha curva se rectifica la anatomía y antes de retirar completamente el balón nosotros aconsejamos siempre dejar primero la guía para ver si realmente hubo un cambio tan grande en la anatomía que favorezca el compromiso de la rama después de la retirada del balón. En caso de que esto no suceda retiramos la guía y podemos continuar. Aquí vamos a ver el ejemplo de una rotura arterial con balón, es una complicación un poco habitual que alguna vez nos ha sucedido a todos y que es importante por eso que el balón esté bien purgado y que veamos bien lo que estamos inflando. Vemos que al hacer una arteriografía de control hay un ejercicio basado de contraste masivo por rotura de la M. Este es un aneurisma pequeño de cerebelosa superior izquierda colocamos un balón en la cerebra posterior y introdujimos el primer coil en el saco aneurismático pero al realizar la angiografía de control vemos que no se rellena ni la vertebral distana ni la vasilar. Esto puede ser por dos motivos porque se haya producido un vasoespasmo maligno como consecuencia de la rotura del aneurisma o bien porque estemos ante un vasoespasmo mecánico por el material que hemos utilizado. Lo que se hizo fue realizar una inyección en la vertebral contralateral vemos que efectivamente todo es un problema mecánico producido por la rectificación del balón. Bien, la técnica de remodeling ha sido duramente criticada hay muchos detractores hay muchos defensores por eso se han realizado diferentes análisis para ver efectivamente cuáles son sus resultados. Este es un análisis del estudio Clarity que veíamos antes en el que se analizan los resultados utilizando la técnica de remodel. Vemos que se observan mayores grados de oclusión de los aneurismas embolizados sin incrementar las complicaciones perioperatorias ni la morbi inmortalidad. En cuanto a los fármacos que utilizamos durante nuestras intervenciones pues habitualmente administramos un bolo de 70 unidades por kilo de peso de heparina por vía intravenosa después del primero o del segundo coil si el procedimiento se alarga vamos haciendo controles con ACT o administramos un bolo de 1000 unidades por hora. Al inicio de la intervención tenemos tendencia a la normotensión arterial porque es cuando más peligro o riesgo hay de complicaciones hemorrágicas mientras que al final de la intervención tenemos más tendencia a la hipertensión porque es cuando más riesgo hay de complicaciones tromboembolicas. Utilizamos a veces fármacos antiagregantes y siempre lo hacemos ahora mismo hoy en día por vía intravenosa hemos abandonado el uso intrarreal de estos fármacos disponemos fundamentalmente del indiesprin y del tirofibán. El indiesprin habitualmente lo administramos en aquellos casos con aneurismas de cuellos anchos que vemos que hay un amplio contacto de cohes con la arteria parenteral. Lo hacemos con vistas a mantener esta medicación por vía oral durante un cierto periodo de tiempo y hay que tener en cuenta que la aspirina es más difícil de revertir por su vida media. En cuanto al tirofibán lo administramos también por vía intravenosa en este caso según el peso del paciente lo habitual es administrar un bolo de tratamientos que nosotros normalmente reducimos a 15 y se puede o no añadir una profusión de 12 horas. Este fármaco lo utilizamos cuando se producen complicaciones tromboembólicas o cuando implantamos esténs. La ventaja del tirofibán es que tiene una vida media corta por lo que podemos manejarlo detener la profusión o alargarla según nuestra conveniencia. En el caso de que necesitemos administrar algún fármaco para el vasoespasmo utilizamos el mismo toque en este caso sí que lo hacemos por vía intraarterial. Volvemos otra vez al estudio Clarice porque también es importante cuando nos enfrentamos a la embolización de un anulismo roto saber qué complicaciones nos esperan primero por saber qué pueden suceder y segundo para estar preparados para resolver. Describen un 12,5% de complicaciones tromboembólicas y un 4,4% de roturas intraoperatorias. Este es el ejemplo de un anulismo de comunicante posterior que se embolizó con buen resultado el paciente subió a la UCI tres horas después inició un cuadro brusco de afasia en el plegia derecha vemos que en el TC multimodal hay una oclusión de la tica derecha que en este caso se trató exactamente igual que un ictus convencional extrajimos el trombo con un estentriver. En este caso de un anulismo del top de la vacilar se embolizó con buen resultado pero como veis en la segunda imagen hay una salida de espirales de cohes hacia la cerebrera posterior derecha donde no estaba alojado el balón y lo que hicimos fue cambiar el balón al lado derecho y al inflarlo conseguimos introducir esas espirales dentro del saco anulismo de comunicante anterior obtenemos un cierre muy correcto muy adecuado pero al intentar forzar la introducción de un último coil este se sale completamente a la arteria cerebral anterior en este caso lo que hacemos es una coilectomía con estentriver posicionamos un microcatéter distal a la posición del coil fuera de la neurisma abrimos el estentriver y en ese momento lo que hacemos es reenvainar el microcatéter para que se enganche con el estentriver y poder hacer así una extracción completa del mismo una complicación que puede suceder con más frecuencia es que se formen pequeños trombos en el cuello de la neurisma estos trombos se pueden solucionar en primer lugar tomando medidas hemodinámicas elevando la tensión arterial ajustando los niveles de parina podemos utilizar antiagregantes fármacos antiagregantes por vía intravenosa y es muy aconsejable realizar angioplastias porque realizar una angioplastia con el balón rompemos el trombo y favorecemos la eficacia del tratamiento médico si vemos que la causa del trombo es una causa mecánica por ejemplo por protusión de cois pues ya todavía está más indicado la dilatación con balón o en el caso de que esto no sea eficaz la implantación de un este aneurisma de comunicante anterior embolización con remodeling en el lado derecho y vemos que en la última imagen se están formando trombos en el lado izquierdo lo que hacemos es cambiar el balón de lado que junto con las medidas hemodinámicas hace que se resuelva la situación aneurisma de la unión a una o dos derecha embolizamos también con ayuda de balón y vemos que se está formando un gran tromo el cuello del aneurisma y en este caso como vemos en la imagen en la segunda imagen se debe a que hay una importante protrusión de espiras de cois hacia la arteria portadora del aneurisma en este caso se resolvió el problema implantando un stent de celda abierta que vemos que consigue introducir los espirales dentro del saco aneurisma aquí vamos a ver una ruptura intraoperatoria un paciente con una hemorragia subracnoide y dos aneurismas en una localización próxima en primer lugar embolizamos el de la disrupación de caroturia interna y en segundo lugar vamos a la aneurisma de coroidea anterior introducimos un primer coil sin problemas pero al introducir el segundo coil en microcatéter negro perforo a la aneurisma y aquí vemos un extravasado de contraste importante en estos casos estos casos lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma porque cualquier solución que intentamos intentemos hacer si estamos muy nerviosos yo creo que en general lo que hacemos es empeorar la situación por tanto hay que mantener la calma en nuestro caso como siempre utilizamos el balón lo que hacemos es inflar el balón para detener el punto el sangrado introducimos más coils hasta taponar totalmente la nueva zona de rotura y es importante también bajar la tensión arterial y revertir la parina en el caso de que se haya administrado este es el ejemplo de una disección arterial durante la movilización de este aneurisma de comunicante anterior pues en cualquier maniobra con la microguía o el microcatedra se produjo una disección en la carotilla interna y vemos en la segunda imagen las típicas imágenes de doble luz de la disección que en este caso se resolvió solapando dos esténs derivadores de flujo este es un aneurisma roto de pericallosa que también se embolició con bastante buen resultado con un pequeño remanente del cuello el paciente evolucionó muy bien clínicamente pero unos días después tuvo una clínica compatible con un vasoespasmo realizar la arteriografía vemos que efectivamente tiene un poco de vasoespasmo pero lo más llamativo es que hay una estenosis severa en la carotilla interna extracranial secundaria a una disección producida durante el cateterismo el posicionamiento del cateter intermedio en este caso se resolvió implantando un gol estén en la carotilla extracranial que se asoció un Winspan extra-intracranial ¿Qué ocurre con las recanalizaciones y los resangrados tardíos de los aneurismas rotos embolizados? Bueno todo el mundo dice que la probabilidad de un resangrado tardío es muy baja pero yo creo que todos hemos vivido algunas es una paciente con un aneurisma roto de comunicante posterior que se emboliza con muy buen resultado y como ocurre en muchas ocasiones en estas localizaciones en los COVID se compactaron y el aneurisma se recanalizó se decidió reembolizar y en aquel momento todavía no se usaban tanto los esténes derivadores de flujo como ahora mismo hicimos una embolización convencional y con el paso del tiempo el aneurisma se volvió a recanalizar se decidió operar a la paciente pero estando en esta espera quirúrgica el aneurisma se volvió a romper en este caso fue directamente a quirófano y al clipar el aneurisma no solo se clipó el cuello del saco aneurismático sino que también se clipó la coroía anterior que salía inmediatamente por encima por eso las guías se recomiendan que en aquellos aneurismas rotos tanto embolizados como operados debe hacerse un seguimiento a medio plazo nuestro protocolo es realizar habitualmente una arteriografía de control a los 6 meses si el cierre del aneurisma fue correcto si vemos cierres subtotales o vemos que hay algún factor de riesgo para una recanalización precoz hacemos la arteriografía antes o vamos directamente al retratamiento en muchos aneurismas carotidios lo que estamos haciendo es implantar derivadores de flujo en la fase subaguda de la enfermedad este es un aneurisma supraclineoideo roto horrible con un cuello muy grande que se embolizó con un buen resultado pero lógicamente todos sabemos que estos coils se van a compactar y que este aneurisma se va a recanalizar y para evitar esto en la fase subaguda de la enfermedad implantamos un estén derivador de flujo vamos a ver ahora alguna indicación especial de aneurismas cerebrales rotos que hacemos cuando nos encontramos con varios aneurismas en el contexto de una hemorragia supranoidea en este caso es fácil saber que el aneurisma responsable del sangrado es el de comunicante anterior vemos que es el aneurisma más grande que tiene una regularidad en su pared pero existen otros dos aneurismas en ambas disurcaciones de arterias cerebrales procedemos a la hemolización del aneurisma responsable del sangrado y como procedimiento fue rápido limpio sin complicaciones procedimos a la hemolización de los otros dos aneurismas para solucionar el problema al paciente en cuanto a los aneurismas que se diagnostican en una fase de vasoespasmo severa pues nosotros somos partidarios de realizar también la embolización este es el caso de un aneurisma de comunicante anterior vemos que en el angiotese hay un vasoespasmo severo en toda la circulación intracranial este vasoespasmo se confirma angiográficamente tras administrar nipotopia intraarterial vemos que mejora discretamente el vasoespasmo pero bueno lógicamente son intervenciones más complejas con más probabilidad de complicaciones trombombólicas pero creemos que el paciente se puede beneficiar también de la embolización en fase aguda lo que hicimos fue introducirnos en el aneurisma y protegerlo para evitar el resangrado precoz en aquellos casos en los que nos enfrentamos a hematomas compresivos secundarios a aneurismas rotos de arteria cerebral media pues todos sabemos que esto es una indicación quirúrgica clásica pero también sabemos todos que clipar un aneurisma con un hematoma compresivo a la vez que lo estamos drenando es una técnica quirúrgica bastante compleja con bastante riesgo de resangrado en nuestro hospital nuestros cirujanos nos piden en todos estos casos que embolicemos previamente y rápidamente el aneurisma y ya posteriormente ellos evacúan el hematoma o hacen la craniotomía descompresiva o lo que consideren pero siempre con una embolización previa ¿qué hacemos con los aneurismas no embolizables? los aneurismas básicamente no embolizables son los aneurismas disecantes como este aneurisma situado en la arteria vertebral derecha distal distal al origen de la pica en este caso como en este segmento arterial no nace ninguna arteria importante lo que hicimos fue ocurrir en la aneurisma con la arteria portadora este es un ejemplo parecido pero en este caso sí que sale la pica de saco neurismático por lo tanto no podemos realizar traping arterial y se implantó un estén derivador de flujo los aneurismas tipo blister también tienen un tratamiento controvertido no dejan de ser una variante de disección arterial y bueno pues yo creo que la tendencia actual en todos los centros es hoy en día utilizar estén derivadores de flujo para tratarlos esto hicimos en este caso vemos que hay un cambio importante del tamaño de la aneurisma desde la GTC hasta la arteriografía donde hicimos la intervención esto confirma la naturaleza blister de la aneurisma que cambia morfológicamente con mucha rapidez y hicimos un poco pues eso lo que se estaba haciendo en ese momento implantar un estén derivador de flujo y en este caso implantamos dos para asegurarnos la protección de la aneurisma y evitar el resangrabo el paciente evolucionó bien pero clínicamente emperó unos días después por vasoespasmo efectivamente vemos que tiene vasoespasmo lo tratamos pero nos damos cuenta que la aneurisma blister no solo no ha desaparecido no se ha trombosado sino que se ha incrementado de tamaño en este caso no teníamos nada que hacer y el paciente la aneurisma resangró pocos días después hemos cambiado desde entonces un poco nuestra táctica lo que intentamos ahora es posicionar algún coil en el saco aneurismático para favorecer la trombosis de la aneurisma es un caso muy parecido al que vimos previamente y lo que hacemos en estos casos es colocar el microcatéter del estén derivador distal y dejar el microcatéter para el coil distal al saco aneurismático abrimos parcialmente el estén derivador como vemos en esta imagen más o menos tres cuartas partes del mismo y una vez que el estén está abierto cubriendo el cuello de la aneurisma lo que hacemos es retirar despacio el microcatéter con el coil hasta que o bien salta al saco aneurismático o bien se queda enfrentado al mismo y es en ese momento cuando colocamos el coil dentro del aneurisma blister y posteriormente procedemos si no se ha producido ninguna complicación a la liberación completa del estén derivador esta técnica la estamos utilizando en otros aneurismas y en otras localizaciones como este blister de la arteria vertebral del lado derecho que como veis también protegimos con un co por último aneurismas no embolizables clásicamente son los aneurismas micóticos que no se pueden embolizar generalmente con la técnica convencional porque no suelen tener un cuello bien definido en este caso el aneurisma micótico que vemos en la tercera imagen y que ya se insinuaba en el angio TC se trató haciendo un trapping de la arteria con coils y en este otro caso como el aneurisma micótico era muy dista lo que se hizo fue inyectar un agente líquido embolizante en este caso glubran por último brevemente describo cómo manejamos el vaso espasmo de nuestros pacientes es un aneurisma cerebral roto que simbolizó con buen resultado el paciente empeoró clínicamente como consecuencia de un vaso espasmo severo en ambas arterias cerebrales anteriores nuestro tratamiento de elección en el vaso espasmo es la dilatación con balón como vemos en la segunda imagen habitualmente administramos también nemotop intraarteria y con esto obtenemos bastantes buenos resultados pero hay veces como en la arteria cerebral anterior del lado izquierdo que el cateterismo con balón debido a vaso espasmo es muy dificultoso y lo que se puede hacer como alternativa es colocar un microcatéter a través del que abrimos un stentriver que también mantenemos abierto durante un cierto periodo de tiempo y también va a tener un efecto dilatador sobre la arteria con el espasmo y esto es todo y esto es todo bueno muchas gracias Pedro por la presentación yo creo que lo que podemos hacer es que Jordi comparta su pantalla y que nos explique su experiencia y al final hacemos una discusión conjunta de los dos de las dos presentaciones vale pues perfecto pues gracias Pedro por tu presentación por haber hecho la tuya y la mía yo creo que ya no tengo nada más que añadir y gracias sobre todo a Antonio a todo el equipo del Combine por invitarme es un placer estar aquí Antonio me propuso pues esto hablar sobre los aneurismas rotos y cuáles las posibilidades de tratamiento endovascular y un poco sobre nuestra filosofía a la hora de abordarlos decía lo de Pedro porque es verdad prácticamente bueno pues las ideas que le ha expresado las comparto totalmente y en la presentación que compartiré ahora simplemente era sacar una serie de puntos y un poco de discutir filosóficamente sobre aspectos que bueno que a mí me ha llevado bastantes años aprender y que espero pues que alguien de los que nos está escuchando pueda serle útil voy a compartir pantalla pues ahí va es bastante sencillo como os decía y me gustaría pues que que Antonio Alejandro David Pedro Mariano bueno pues que que vayáis comentando lo que os parezca porque es un poco sacar pues como os decía temas controvertidos o experiencias que podamos compartir con el resto de gente y lo resumiría prácticamente en esta diapositiva ¿no? los puntos clave que bueno que todavía que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que todavía alguno de ellos pues de vez en cuando me da me da algún pequeño disgusto el otro día estuve estuve viendo el combine que hicisteis sobre MAFs que me pareció muy interesante y una de las cosas que decíais con toda la razón era pues que en las MAFs era básico hacer un análisis pues detallado del caso ¿no? y establecer una estrategia de abordaje sobre sobre esas malformaciones y yo creo que es algo común a la mayoría de la patología que tratamos ¿no? yo siempre lo digo en el ictus cuando hablamos de ictus pues creo que vale la pena perder entre comillas lo de perder cinco minutos mirándote el angioscáner para saber qué es lo que hay que hacer ¿no? y para decidir cuál es la mejor estrategia en el ictus tenemos que ir un poco más rápido pero en los aneurismas pues probablemente nos ofrecen la posibilidad de mirárnoslo con un poquito más de calma mirarnos el angioscáner mirar cómo son los vasos de ese paciente analizar el estado clínico del paciente la edad el tipo de aneurismas si tiene alguna zona más frágil porque yo creo que en la mayoría de ocasiones cuando tenemos complicaciones cuando tenemos líos no son problemas técnicos sino son problemas de fallos de estrategia y eso es solucionable cuando uno se mira se mira el caso luego veremos algunos ejemplos bastante sencillos como para sacar otra vez todos estos temas y discutirlos ¿no? la siguiente pregunta después de la de la charla de Pedro creo que vale la pena recordarlo es ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento cuando viene un paciente con un aneurisma roto? ¿no? y el objetivo principal es evitar el resangrado y eso yo creo que no tenemos que olvidarlo y tenemos que ponerlo en contexto con los datos que os explicaba en la frase previa ¿no? cómo está el paciente qué edad tiene y qué tipo de aneurisma es qué es lo que queremos hacer queremos evitar que este paciente resangre y que salga de esa fase aguda en la cual nos ha llegado ¿cuál es la durabilidad que queremos de nuestro tratamiento? hablaremos después un poco de las diferentes opciones que tenemos que si el coiling que si el coiling con balón que si a veces colocamos stents me gustaría también saber la opinión del resto de mis compañeros sobre la utilidad de los dispositivos intrasaculares cuando hablamos de aneurisma rotos ¿no? una de mis preocupaciones es la durabilidad de sistemas intrasaculares como podrían ser el web y es un problema que me preocupa relativamente cuando estamos hablando de un aneurisma roto me preocupa bastante más cuando es un paciente de 50 años en el cual lo que quiero viene aquí con un aneurisma roto y yo lo que quiero es un tratamiento definitivo de una sola vez para ese paciente no es lo mismo si el paciente me viene con una hemorragia supranoidea y tiene 70 años o incluso si tiene 50 ¿vale? por lo tanto me gustaría saber después también vuestra opinión sobre la utilidad de estos dispositivos intrasaculares en aneurismas rotos y yo creo que puede ser una buena opción sobre el material pues ya lo estaba comentando ahora coiling simple asistido con balón dispositivos intrasaculares o stent se resume bastante fácil yo soy partidario como ha dicho Pedro también de utilizar prácticamente siempre balón en los aneurismas rotos a no ser que la cosa vaya a ser tan complicada que me vaya a traer más complicaciones de las previstas pero normalmente metemos balón pues para salvar la vida del paciente en caso de que haya una hemorragia durante el procedimiento así de sencillo te puede ayudar en muchísimas más cosas como ha dicho Pedro sobre todo la estabilidad del catépet y en muchas otras circunstancias te puede ayudar pero nunca he sido un fanático de estarme tres horas intentando colocar el balón en una rama muy complicada en la cual al final voy a tener una complicación simplemente por colocar este balón yo me acuerdo de hace bastantes años cuando no teníamos por la mano y los balones no eran como ahora la técnica de remodeling pues que la gran mayoría de aneurismas los tratábamos sin balón y se podían tratar por balón o sea se podían tratar sin balón y podías tener unos resultados buenos aunque fueran de cuello ancho la cuestión era jugar más o menos con el microcatéter con el tipo de coil hasta conseguir el mejor resultado posible pero obviamente pues la aparición de los balones de última generación pues te ayuda enormemente para tratar esos aneurismas de cuello ancho nosotros a diferencia de lo que decía Pedro tenemos más tendencia a utilizar balones de doble luz sobre todo por el hecho de poder usar una guía de 0-14 que en ocasiones pues es más fácil de manejar en determinadas determinadas anatomías y por último pues una pregunta que bueno yo creo que muchos de vosotros que a lo mejor no hace tanto tiempo que os dedicáis a esto os planteáis y que nosotros también yo también me la planteo ¿cuándo parar? ¿cuándo paro? cuando estoy haciendo un tratamiento de un aneurisma cerebral roto ¿cuál es el último coil? ¿y cuándo lo dejo? ¿y cuándo el resultado es suficientemente bueno? y no es una pregunta absurda ¿por qué? bueno porque muchos de los problemas que tenemos los tenemos con los últimos coils y entonces hay que tener muy presente pues el punto número 2 que os comentaba el objetivo es evitar el resangrado no dejarlo impecable yo cada vez lo tengo más claro en determinados pacientes ¿por qué? porque no tenemos digamos una varita mágica que nos diga qué aneurisma se va a abrir y cuál no no es tan sencillo eso y aneurismas que obviamente cuanto más lo compactes te va a ir mejor si no está en el flujo te va a ir mejor pero no tenemos la varita mágica y lo que sí que tenemos es la posibilidad de disminuir la tasa de complicaciones del tratamiento de estos aneurismas por lo tanto os voy a enseñar unos cuantos casos veréis que la calidad de las imágenes no es muy buena pero es para que os situéis en la vida real nuestra que la calidad es bastante pobre entonces vosotros vais a compartir eso para experimentar digamos el día a día nuestro vamos a hacer un nuevo sencillo tenemos un aneurisma de comunicante posterior de cuello ancho tienes este aneurisma vi también algunos de los combines muy interesantes que Antonio enseñaba casos y preguntaba a cuatro compañeros nuestros cómo hacerlos bueno pues la pregunta aquí sería sería un poco parecida es un aneurisma en el cual cuando entras a tratarlo pues con alguno de nuestros compañeros algún fel o lo que sea que tenga menos experiencia pues la pregunta típica es decir bueno eso que vemos ahí en el fondo se ve el cursor supongo esto que vemos aquí supongo que es la zona de ruptura que es un pseudoneurisma que tiene el aneurisma este y la pregunta es ¿tenemos que poner coils ahí o no tenemos que poner o tenemos que evitar poner? bueno a veces la respuesta es sencilla en la práctica uno hace un poco lo que puede y en este caso o como concepto general yo lo que diría es que intenta no hacer fuerza en las zonas de ruptura ese es el concepto otra cosa es que metascoils o no metascoils aquí es imposible prácticamente dejar coil solo en la zona que no es el pseudo con lo cual sabes que alguna de las espiras van a ir ahí y además tienen que ir a esa zona de pseudoneurisma para que hagan como un anclaje de alguna forma y para que el aneurisma sea tratable desde el punto de vista endovascular porque si no tendrías un aneurisma de un cuello extremadamente ancho con lo cual va a ser todavía más difícil por lo tanto la respuesta es bueno no fuerces pero si tienes que entrar pues se entra ¿vale? la siguiente pregunta es ¿va a ser con balón o no? como he dicho antes y en este caso aún más con esa zona cuando analizas el caso que esto ya lo ves también probablemente en el ancio escáner cuando ves eso dices ojito que este me puede dar me puede dar un susto y por lo tanto voy a poner el balón y además en estos de cuello ancho aunque parezca muy sencillo el microcatéter va a tener tendencia a elongarse y a salirse de ese saco aneurismático con lo cual también te va a ayudar ese balón ahí situado esto es lo que hicimos y esto probablemente es el resultado final o igual metimos algún con el más yo creo que es el final y como podéis ver aquí lo que nos preocupa en agudo es primero que ese pseudo no se rellene de contraste o que ese contraste se quede ahí estancado y intentar cerrar todo lo que podamos esta zona pero veis que hemos cerrado muy bien y hemos compactado probablemente más de lo que queríamos esa zona de pseudo aneurisma pero aquí todavía tenemos saco residual bueno la pregunta es que haces ahí sigues o no sigues yo en estos casos sin duda alguna no seguiría le haría un control a los tres meses que eso ya sé cómo va a estar y le colocaría un flow diverter soy un poco de la idea de lo que he enseñado antes antes Pedro tengo mala memoria pero recuerdo más las complicaciones que casos en los cuales haciendo un cierre digamos correcto y no estoy diciendo de meter dos coils sino hacer un cierre correcto de la zona de ruptura tengamos resangrados en las siguientes 24-48 horas más bien recuerdo casos de sangrados en las siguientes 24-48 horas pues probablemente por haber perforado con el último coil sin haberme dado cuenta o con detalles de este tipo por lo tanto no me preocupa demasiado siempre que considere que el riesgo de resangrado que es justamente lo que quiero evitar lo consiga y si es así en el control que hacemos a los tres meses habitualmente en todos los aneurismas rotos pues ya estableceré la siguiente opción terapéutica que en este caso será colocar un flow diverter y conseguiremos el cierre definitivo de ese aneurisma otro caso que os quería enseñar o otro concepto del cual quería hablar también con mis compañeros e interrumpirme cuando queráis porque si no esto va a ser un poco es los aneurismas de comunicante anterior que más de una vez los he visto descritos y nunca mejor dicho como el complejo de la comunicante anterior a mí me parecen aneurismas complicados a priori aneurismas que hay que entenderlos bien que tienen muchas variantes anatómicas ese complejo de la comunicante anterior y por lo tanto que la estrategia tiene que estar fundamentada en una buena visualización del aneurisma y de la relación de la relación con las ramas sanas que salen ahí no os enseñaré 3D en historias todos sabéis que en una proyección como esta que os enseño es difícil de evaluar la relación del cuello con esas ramas y es algo que tenemos que hacer con el angioscanner y luego con el 3D a la pregunta de si miramos el otro eje carotidio o no va a estar un poco en función de la información que nos aporte el angioscanner muchas veces simplemente con el 3D vamos a conseguir un relleno de esa zona de comunicante y vamos a poder entenderlo bien soy partidario de cuanto menos agresivos seamos mejor siempre que no haga falta y esto quiere decir que a veces con referencias anatómicas es suficiente como para controlar la otra entrada de la otra cerebro al anterior pero obviamente es un poco una decisión caso por caso lo más importante y también lo ha dicho Pedro buscar una buena proyección de trabajo y a partir de ahí estás salvado digamos que si empiezas las cosas bien normalmente las cosas acaban bien y se empiezan bien con un buen diseño con una buena estrategia con una buena proyección de trabajo con una buena elección del primer coil yo creo que el primer coil así como los últimos coils son los que te dan por saco el primer coil va un poco a determinar el resultado de tu tratamiento ¿vale? aquí veis una de las proyecciones y muchas veces hay más de una que nos va a aportar un eje en el cual podemos ver exactamente donde va a estar el cuello de la neurisma también obviamente en este caso con balón lo que ha dicho Pedro estoy absolutamente de acuerdo si puedes utilizar un balón no utilices dos ¿vale? simplifica todo lo que puedas es así es así de de sencilla también la teoría si hace falta utilizar dos balones se utilizan pero muchas veces con uno de los balones incluso muchas veces aunque no sea en la rama ideal con los balones que tenemos hoy en día que los puedes sobre inflar un poco porque tienen una compliance muy buena te permiten no cerrar el cuello pero si disminuirlo a un tamaño de cuello que te permita hacer un coiling con seguridad este es el resultado uno de los problemas que comentaba Pedro ahí también lo podéis ver ese pequeño agregado probablemente plaquetario creo que igualmente es muy importante no celebrar nada hasta que uno no se mira con calma las últimas series angiográficas otro de los errores que todos hemos cometido más de una vez ¿no? estás tan contento de cómo ha ido que no te fijas pues en pequeños detalles como podrían ser estos pequeños agregados plaquetarios que pueden no ir a más pero que depende de cómo se te puede complicar de una forma importante el tratamiento de ese paciente y además sin darte cuenta otro aneurisma de comunicante anterior lo mismo aquí podemos ver Jordi ¿te interrumpo un segundo? ese primer coil que todos tomamos de acuerdo que es tan importante en un aneurisma roto ¿prefieres un coil blando? ¿prefieres un estándar para que te haga una secta una secta buena blando blando ok sí, prefiero que no me dé el susto a mí si luego se me compactan ya haremos tratamiento sí, yo prefiero utilizar coils blandos ya sabes que nosotros utilizamos básicamente dos marcas de coils pero algo que algo que se acomode muy bien a las irregularidades de la aneurisma tipo 360 o como le quieras llamar en otras en otras casas comerciales a él me gusta porque se acomoda eso se acomoda muy bien aneurismas de forma relativa únicamente irregular ¿vale? exacto este es un aneurisma de comunicante anterior que como os decía veis ahí perfectamente la zona pues más frágil en el cual una vez más tendremos que analizar perfectamente mira por ejemplo en este caso sí que le hicimos un estudio de la otra carótida para ver el relleno como iba igualmente lo hicimos con balón balón en una sola de las ramas y con una buena proyección que te determine de forma anatómica digamos donde entra cada una de las dos arterias y en este caso con un buen resultado angiográfico aneurisma de copo sencillo yo os pongo el sencillo sin comillas pero con un poco de rintintín como veréis luego no en este aneurisma en sí que es un aneurisma que bueno sacular de cuello estrecho en el cual a priori lo podrías hacer perfectamente y con un cierre muy bueno sin balón una vez más repito yo cada vez soy más partidario de utilizar balón prácticamente en todas las situaciones y esta sería una de ellas en las cuales teóricamente te lo podrías evitar pero no cuesta nada colocar un balón ahí en el sifón carotidio si no quieres no lo infles pero si el aneurisma se rompe el problema que tiene el paciente vas a poder solucionarlo o al menos estar en condiciones de darle una respuesta mucho mejor como veis ahí también se hizo con balón coiling con un buen resultado a esto iba bifurcación de ACM caso sencillo otra de las cosas que discutía Pedro o que comentaba Pedro era la localización anatómica y la decisión sobre tratamiento endovascular o tratamiento quirúrgico nosotros hemos pasado un poco de embolizar aquí el 90 y pico por ciento de los aneurismas a que ese porcentaje baje y sobre todo en los de cerebral media y es uno de los caballos de batalla que yo considero un poco absurdo tan absurdo como cuando hablábamos de lictus de que teníamos que tratar pacientes solos y estaban en las seis primeras horas y tal cuando teníamos pruebas de imagen que nos podían determinar pues la viabilidad de ese tratamiento en pacientes que llegasen más tarde era un poco absurdo limitarlo al horario pues lo mismo hablo con los aneurismas y su localización me parece un poco simplista decir que los aneurismas de cerebral media son quirúrgicos cuando es obvio que bueno puede haber aneurismas de cerebral media que sean muy quirúrgicos y otros que sean muy endovasculares y casi podría plantear alguna otra localización en la cual podríamos decir lo contrario que siempre es para nosotros y en ocasiones pueden ser aneurismas bastante bastante complejos pero en los de cerebral media especialmente creo que hay que tener en cuenta pues muchos factores por un lado los factores anatómicos del aneurisma el cuello la dificultad del tratamiento pero por otro lado también la edad yo sí que los aneurismas de cuello mínimamente ancho de cerebral media en un paciente de 40 años pues a veces no tengo absolutamente ningún problema en que los clipen otra cosa es cuando estamos hablando de pacientes más añosos en un estado clínico peor en esos me parece absurdo que porque sea cerebral media no se hable del tratamiento endovascular cuando son relativamente sencillos bueno pues este paciente vino con una hemorragia superagnoidea potente como podéis ver y este es el aneurisma que os enseño un aneurisma de cerebral media que todos podríamos catalogar probablemente de sencillo de esos que entras ahí con el micro prácticamente va solo colocas los coils os quería enseñar un poco las diferentes fases de la inyección arterial para que echéis un ojo bueno esta es la reconstrucción 3D un aneurisma muy saccular en el cual la decisión sobre el tamaño de coil o el tipo de coil es más sencilla y ahí veis un poco como se rellena ese aneurisma como se rellena en las diferentes fases ¿vale? el aneurisma se trató se trató en este caso sin balón con un buen coiling y la sorpresa fue cuando uno está tan feliz de esto y al día siguiente aparece con un hematoma de este tipo ¿no? y dice bueno ¿qué ha pasado? hemos perforado hemos lesionado hemos hecho qué no sé qué os parecerá a todos vosotros podéis dar vuestra opinión yo cuando lo vi a posteriori obviamente mi diagnóstico es que esto es una disección la forma en que primero el sangrado es descomunal pero bueno podría ser un aneurisma estándar que sangre mucho pero luego el relleno me llamaba un poco la tensión ¿no? que se rellenaba como poco a poco no es un relleno típico de una bifurcación de cerebral media la cuestión es que yo pienso que probablemente era un aneurisma disecante ahí en esa zona no lo sé seguro pero el resultado y la evolución clínica del paciente con un coiling digamos tan completo como fue el que quedó al finalizar el procedimiento y al día siguiente hacia un sangrado de este tipo invita a pensar que se trataba de una lesión probablemente de ese vaso más allá del aneurisma o en este caso sería un pseudoaneurisma que existía la paciente falleció obviamente y no no tenemos prueba de imagen vascular para determinar si eso realmente creció esa lesión vascular esa posible disección y fue lo que petó pero es mi es mi teoría no sé qué os parece a los que estáis ahí viendo las imágenes David, Pedro, Mariano, Antonio Alejandro un mal rollito un rollo un mal rollito perdón perdona, perdona dito, dito, Alejandro no, no que tiene pinta que pudiera ser una disección y tú crees que podría ser una lesión como ¿cuántas horas después ocurre el sangrado? perdona, Jordi creo que menos de 24 ah, vale es pronto no digo que no haya sido un sangrado sobre una lesión isquémica pero tan rápido poco probable no, lo que voy a decir yo es que también traía un caso yo parecido lo que pasa es que al final tenía tantos que lo decidí quitar porque sí que tenemos algún caso de aneurismas como este que están perfectamente embolizados y hacen un resangrado y nada quería comentar solo que bueno si podemos intentamos hacer una arteriografía para ver efectivamente si hay algún cambio en la embolización evidentemente alguien que está tan mal pues no tiene sentido pero en algún caso que le hicimos en la arteriografía vimos que el aneurisma estaba exactamente igual que lo habíamos dejado y hay una teoría hay un artículo por ahí que dice que esto puede suceder en aneurismas rotos que tienen hematomas y que la propia disección del hematoma puede favorecer la rotura de otros pequeños vasos adyacentes que hagan que crezca el hematoma que realmente no es un resangrado del aneurisma pero bueno yo creo que es difícil saber efectivamente a qué se deben y te quedas un poco sobre todo cuando compruebas que el aneurisma está perfectamente cerrado sin poder explicar pues qué sucedió exacto porque este es uno de esos casos en los cuales imagínate que tengo por ahí un web y se me ocurre tratarlo con web entonces claro te petan luego los morros y dices macho ya decía yo que aquí tenía que haber puesto points y cerrarlo bien ¿sabes? o sea que bueno hay veces que es difícil de encontrar la explicación y en este caso yo más que nada lo de la disección lo digo porque el aspecto de relleno que no se vea muy bien en esas imágenes que os he pasado no es como la del relleno de un aneurisma de la sangre que llega allí el contraste que llega a una bifurcación ¿sabes? es como si le entrara un poco más lento y se queda un poco más lento allí y pues también por la cantidad de sangre que tenía una pregunta Jorri dime una pregunta en este tag simple en el que hay este resangrado masivo ¿los coils estaban compactados o se habían abierto movilizado o se habían por curiosidad? no estoy seguro de no te lo voy a decir seguro creo que estaban igual pero la verdad es que no estoy seguro y no tengo la imagen aquí para enseñar si se habían desplazado pero sería interesante lo miraré porque no me acuerdo no me acuerdo pero sería interesante así mirar a ver a ver dónde están otra cosa que yo creo que es interesante que mencioné en la presentación es en pacientes sedados como normalmente pasan unas horas desde el diagnóstico de la hemorragia hasta la embolización yo creo que es importante hacer un DIN-ACT aunque sea de mala calidad dentro de la sala si no es posible hacer un escáner convencional porque en este caso no pero ahí sí que hay resangrados que no son tan importantes y que luego dan la cara en el TC de control posembolización y nunca sabes si ese resangrado estaba previamente o si es consecuencia de la embolización yo creo que en pacientes en los integrados en la imagen cercana sí puede ser útil sí bueno paso no sé cuánto rato nos queda podemos seguir así ¿no? ¿o qué? cuando queda yo creo que si quieres compartir algún caso más y abrimos la discusión y dame nada cinco minutos paso rápido por un par de casos aneurisma fusiforme de cuello ancho Pedro también lo ha comentado llega paciente con un glasgo bueno a pesar de este sangrado y te encuentras esto ¿vale? ¿qué hacer en estos casos? hay varias opciones la opción del flow diverter es una nosotros últimamente cuando tenemos bastante presión por parte de neurocirugía y bueno siempre tienes tu duda también respecto a qué hacer en este caso lo que se hizo fue ahí tenéis la imagen yo tenía alguna duda respecto a la longitud real de arteria que teníamos donde falcar el flow diverter cuando se explique el resultado tendréis claro que la decisión no fue correcta no sé si hubiera tomado otra si la habría acertado pero la que tomamos no fue correcta la paciente se decidió hacer un tratamiento quirúrgico haría un bypass y toda la historia y tal no sé qué habían que esperar un poquito bueno pues eso esperaron unos días y antes de que pasara antes de que llegara el día de de la cirugía el aneurisma obviamente reventó otra vez se metieron en agudo a tratar el aneurisma y la paciente obviamente no fue mal el bypass también falló porque ya las condiciones no eran las óptimas bueno probablemente debemos de ser un poco más agresivos en estos casos nunca lo sabes si os enseño un caso en el cual metes un flow diverter y se va al garete pues opinas lo contrario pero este es el típico caso en el cual yo creo que bueno pues ahora que empezamos a utilizar más extension agudo que tenemos un poquito más por la mano la antiagregación en estos casos que tenemos buenos materiales para hacerlo yo creo que deberíamos de ser un poquito más agresivos en este caso no lo fuimos y el resultado es el que os he enseñado y este aneurisma ah sí porque eso quería enseñar sí un poco por la teoría esta que os explicaba de bueno intentar hacer lo mejor posible de cerrar el aneurisma de evitar el resangrado pero tener en cuenta que en ocasiones pues igual tenemos que volver aneurisma de bifurcación carotidia irregular difícil de visualizar en alguna de las proyecciones lo hicimos con balón obviamente ya veis que aquí el balón está yendo hacia uno se nos montaba un poquito ahí los coils pero cuando hacías otra proyección conseguías ver perfectamente el límite del balón respecto a lo que era el aneurisma aneurisma irregular y feo como comentaba esta es la otra proyección aquí la veis una vez más y lo que os lo quería enseñar aparte de por el seguimiento también por los problemas de acceso que a veces bueno no comentamos y que es importante tener en cuenta teníamos un angioscáner que nos enseñaba que teníamos un loop muy severo este es el resultado final de la aneurisma que era correcto con un cierre bastante bueno y esto es el bucle que teníamos de 360 grados en la carótida que habíamos conseguido pasar con el catéter portador que teníamos buen flujo anterógrado durante todo el procedimiento pero que yo ya me temía que cuando quitásemos el catéter portador igual la cosa no iba a estar igual de bien y esto es lo que sucedió hacíamos el control una vez que habíamos quitado el catéter portador y veis como había una disección ahí os enseño esta imagen para que veáis que el flujo anterógrado en carótida interna era bastante más pobre que en carótida externa nos fuimos al otro lado el aneurisma lo dábamos por finiquitado fuimos a la carótida derecha vimos que había un flujo cruzado a través del complejo de comunicante anterior bastante bueno decidimos en ese momento antes de arreglarle porque la carótida izquierda que os he enseñado iba un poco y venía pero la verdad es que cada vez iba peor entonces como nos pareció que el flujo cruzado podía ser suficiente despertamos a la paciente la paciente se despertó mal con un síndrome hemisférico izquierdo prácticamente completo y esto nos obligó bueno pues a dormir otra vez a la paciente arreglar esta disección que habíamos creado colocamos en este caso un leo este es el resultado el resultado fue bueno afortunadamente recuperamos un buen flujo y este es el control la paciente recuperó prácticamente del todo me parece que se fue con un NIH 5 o algo así pero actualmente está con un NIH 0 este es el control por angiorresonancia como veis debido a los cambios que ha habido ahí de flujo por lo que sea no tenemos A1 tenemos una neurisma ahora de cuello ancho pero pequeñito residual en el cual podemos tratarlo con un flow diverter y finiquitar el episodio digamos de esta paciente con lo cual bueno puntos clave para finalizar lo que os decía correcta planificación correcta comprensión como siempre les digo a los compañeros que tenemos por allí formándose hay que saber lo que quieres hacer y para saber eso tienes que entender que es lo que quieres hacer si no vas perdido decidir el abordaje el soporte también muy importante que hoy no hemos hablado demasiado el material y el objetivo y simplificar ¿vale? intenta hacerlo sencillo intenta hacerlo efectivo y yo creo que es la única forma de minimizar las complicaciones que todos tenemos y que seguiremos teniendo desgraciadamente y nada gracias y ya pasamos si queréis a las preguntas o a las dudas o a los comentarios que queráis gracias una vez más por la invitación bueno muchas gracias Jordi por la charla la verdad que ha estado espectacular lo bueno si breve dos veces bueno ¿no? básicamente yo creo que si queréis nos podéis poner ya a todos los panelistas y hay una preguntilla desde los asistentes y dice buenas tardes ¿qué estrategia realizaría cuando tiene un paciente con aneurisma múltiple en el mismo lado ¿no? con una hechiseada y todos son amorfos ¿no? todos son irregulares se inmobilizan todos algunos se empieza a poner más distal por el proximal Jordi que está ahora mismo en caliente y luego ya lo que queráis hombre digamos que nosotros hemos tenido afortunadamente pocos casos de esos ¿no? aquellos casos en los cuales tienes sangre en un lado y tienes un sifón carotidio con tres dilataciones que no sabes muy bien cuál ha sangrado de esos casos hay pocos afortunadamente pero alguno hay si sucede eso no tienes mucha alternativa tienes que cerrar todo lo que todo lo que veas por allí que pueda haber sangrado la cuestión es si es viable hacerlo ¿no? y si es viable hacerlo con coiling con coiling con balón o no si no es viable cerrarlo cerrable ¿eh? cerrarlo cerrable exacto y si no la única opción que te queda es colocar un flow diverter si tantas dudas hay yo creo que muchas más opciones no existen hay una opción hay una opción que es relativamente compleja pero en algún caso hemos hecho nosotros que ha sido resonancia ¿sabes? buscar haciendo resonancia y ver los aneurismas que pudieran eventualmente brillar y tratar ello en algún caso lo hemos hecho pero siempre es muy complejo por el manejo del paciente ¿la resonancia? Bessel Wall sí, sí es una opción teórica práctica a veces no es tan sencillo la decisión yo creo que sigues teniendo dudas pero sí que es cierto que nos abre digamos una posibilidad no sé si ahora o de futuro inmediato como para tener más información al respecto eso es cierto nosotros lo intentamos en algunos casos tenemos buenos resultados pero siempre la parte logística es muy muy compleja bueno el paciente intubado trasladar de la UCI tiene que ser en la 3 teslas tiene que estar libre la máquina a mí me parece que es hilar fino o sea si realmente eres capaz si tienes 2-3 aneurismas en un sifón digamos de decidir vale este es el que tiene la pared tal y tratarlo bueno digamos os tenéis que creer mucho la rezo yo no llego a ese nivel todavía no nosotros tenemos un par de casos que se vio claro pero pero también era el que más sospechamos también estábamos estábamos haciendo resonancia el aneurisma por tanto aunque logísticamente fue complejo bueno nos ayudó pero digo te puede abrir una opción ahora o en el futuro pero bueno si los aneurismas están a tiro y son más o menos abordables yo creo que tampoco por supuesto yo creo que preguntaba si se iba de vista a la proximal yo por ejemplo me gusta ir de vista a la proximal no sé si vosotros lo hacéis de otra manera o empezar por el más difícil más complejo cuando está más fresco y luego y luego y luego que parezca más simple y o por el que creas tú que realmente es el que se rompió ¿no? por si sucede si sucede algo por lo menos tener ese protegido queda pendiente también los dispositivos intrasaculares ¿no? ¿qué opinión tenéis de ellos en fase aguda? yo tengo alguna opinión que dar con respecto a lo que dijo Jordi primero que nada ambos dos Jordi y Pedro fantástico imposible no estar de acuerdo con lo que han dicho y con respecto a los intrasaculares a ver nosotros estamos trabajando en ello yo creo que ahora nos enfrentamos como al step número 3 o sea cuando todo empieza obviamente el coiling y hasta también con el balón remodeling el benchmark era la cirugía y éramos bastante más agresivos para evitar la recanalización probablemente con los flu de hiérter entramos en esta segunda etapa que es un poco lo que dice Jordi ser menos agresivo en lo agudo pero muchas veces te hacemos un segundo tratamiento y evidentemente pensamos que minimizamos riesgo aunque hagamos dos procedimientos y es lo que realmente hacemos yo creo que el dispositivo intrasacular y específicamente en mía en comprensión los de cuello probablemente no abran no abran una ventana en el sentido de evitar antiagregación ni poder tratar aneurisma de un paraguazo digamos de un y no sé en qué porcentaje evitando este segundo tratamiento no obstante supongo que ese paso se ha de hacer de forma muy tranquila eligiendo bien los pacientes eligiendo bien donde digamos quemar los cartuchos nosotros estamos preparando alguna cosa que ya les presentaremos con respecto a dispositivos de cuello en paciente agudo pero yo creo que es algo que se abre la puerta pero hay que ser cautos de no quemar el cartucho por 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 no planificar bien cuál va a ser ese paso yo creo que abren una puerta y sin duda más que pensar en intrasaculares yo pienso en los dispositivos de cuello ya saben hay algunos que pueden utilizar coiling también o sea el dispositivo más coil por tanto yo creo que puede cuadrar pero como digo hay que hacerlo de a poco y bien pensado para no ligarla yo la verdad que no tengo experiencia en los dispositivos intrasaculares en aneurismas no rotos entonces tampoco puedo opinar mucho pero me da un poco de de miedo entre comillas el hecho de que al colocar el intrasacular no se obtiene un cierre inmediato no sigue rellenándose el aneurisma y yo creo que eso en aneurismas cerebrales rotos me daría un poco de de reparo dejar el pero por eso te digo los de cuello los de cuello eso sí que lo veo más factible en aneurismas con cuellos muy complejos tener algo que te que te permita pues eso retener los coils pero añadiendo coils ¿no? te refieres a eso ¿no? sí 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 eso es cierto yo estoy de acuerdo quiero decir no tengo muy claro si el riesgo ¿no? de que sea aneurisma pues te pete el día siguiente o los dos días después de colocar un dispositivo intrasacular a mí lo único que me gusta como idea es que que creo que algún día en el futuro nos parecerá prehistórico dedicarnos a cerrar un saco aneurismático colocando espiritas una detrás de otra y estando un buen rato o sea no lo sé me da como un poco de yuyu y pienso el día que tengamos algo sea un flow diverter que no requiera antiagregación o la antiagregación que requiera no sea problemática como es hasta ahora o tengamos un dispositivo intrasacular que llegues lo coloques y te vayas yo creo que todo lo que sea acortar los procedimientos va en beneficio del paciente y a la hora de minimizar riesgos también siempre obviamente que no conlleve un aumento del riesgo hemorrágico porque no estemos cerrando bien el saco pero como concepto me atrae me atrae la idea de conseguir eso de conseguir un stop rápido de alguna forma y de metes ahí una cosa te vas y se acabó pero tendremos que ver si son efectivos o no son efectivos a la hora de conseguir el principal objetivo que comentando que todos sabemos que es evitar que resangre sea el mismo por supuesto pero bueno la historia de que los cois iban a acabar ya llevamos oyéndola ¿no? mucho tiempo la historia es muy larga 20 años no son nada Pedro y cada vez cada vez hay más o sea en vez de haber menos cois en el mercado cada vez hay más hay más variedad es más difícil elegir son 30 años los aneurismas no rotos ya hemos cambiado ¿sabes? los aneurismas que es cierto es cierto los aneurismas no rotos ya hemos cambiado quiero decir ya empezamos a pensar bueno lo que tenemos que arreglar es otra cosa no podemos ir rellenando este saquito de 4 milímetros con unas espiritas que son blandas pero que al final la vas a liar entonces yo tengo esperanza de que antes de jubilarme haya cosas que no sea un coil tras otro para cerrar un aneurisma pero no sé si lo veré tampoco sí pero el coil al final es el tratamiento más customizado al tipo de aneurisma que cualquier otro digamos o sea la espira se adapta al saco el otro toma una medida y se lo casca ¿sabes? o sea no sé estamos en las primeras fases estamos en las primeras fases pero en las primeras fases el otro lleva 30 años y nadie lo puede destronar no sé vamos a ver el flow diverter lo ha destronado en los no rotos en muchos casos llegará un momento llegará un momento que podamos imprimir un sobre la marcha un intrasacular con el 3D Antonio Sané yo creo ha jodido bueno si tenéis alguna pregunta todos los imperios caen Mariano ¿cómo? que todos los imperios caen con todo o tarde darme como tomarme ese comentario no estaba pensando no no que a la larga todo es superado ahora los coils se adaptan pero imagínate lo que decía Pedro algo a un intrasacular que se adapte que no sea no mantenga su forma que se adapte a la forma del del aneurisma si lo hacen los coils porque hago intrasacular efectivamente efectivamente esto sí tenemos que patentarlo la idea es mía yo ya he escuchado ideas de esas tú también David bueno nos pasamos 15 minutillos yo creo que siempre me interesa darles las gracias a Pedro Vega Jordi Blasco por su experiencia y ese resumen de que el aneurisma ha roto yo creo que queda la charla grabada para verla en YouTube y poder disfrutarla y muchísimas gracias a todos quedamos emplazados a finales de septiembre que es el siguiente combine después del verano y nos vemos nos vemos en los bares chao muchas gracias chao chao todo el verano cuídense chao